Vamos a invitar a la dama de esta noche, a la señorita Lucrecia Espósito, que va a estar a cargo va a estar a cargo de entregarle los premios a quienes nos van a recibir Vamos a dar comienzo de esta forma a la entrega de todos los trofeos y los reconocimientos Invito a Guillermo Vargas, goleador del Atlético San Manuel, para entregar el presente trofeo Y es, para la octava división del Club Atlético San Manuel, campeona del torneo Apertura Adelante chicos, pasen ¡Fuerte aplauso para los chicos! ¡Arriba el trofeo campeones! Muchas gracias, muy amable por haber participado en esta primera fiesta del fútbol Vamos a convocar ahora al señor presidente del Club Ferroviario, Emiliano López para hacer entrega del siguiente premio Y el premio es para la octava división del Club Atlético Ferroviario ¡Campeona del torneo Clausura! ¡Adelante campeones! ¡Posa para los medios gráficos! ¡Felicitaciones! 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 Muchas gracias, muy amables ¡Felicitaciones! 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 del Club Racing, y al señor Rector Vistéfano, expresidente de la liga y actual inteligente y grande de la misma final para hacer la estría con el potente. Y es para la séptima división del Racing Club, campeona de los torneos Apertura y Clausura. Se quedaron con todo los chicos, eh. Apertura y Clausura. Muchas gracias, felicitaciones. Posan para los videográficos. Muy bien, convoco ahora al profesor Daniela Padula, presidente de la comisión del Club Boca Juniors, para entregar el trofeo. El profesor Daniela Padula, presidente de la comisión del Club Boca Juniors, para hacer entrega a la sexta división del Club Boca Juniors, campeona del torneo Apertura. Convocamos a Antonio Glorioso, de Racing Club, para que haga entrega a el siguiente reconocimiento. Buenas noches, Antonio. Gracias por estar aquí en este evento. y para la sexta división de Racing Fútbol Club, campeona del torneo Apertura. ¡Aplausos! 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 Vamos a cerrar el telón de este escenario porque hay un número musical también para disfrutar de esta primera fiesta del fútbol. En instantes va a estar Carolina Peralta en este escenario.